Un jurado de la Corte de Apelaciones de Colorado dictaminó que Jack Phillips, dueño de una pastelería en Lakewood, no tiene el derecho de negarse a hacer pasteles de boda para parejas del mismo sexo. Fue una mala decisión. La Constitución de los Estados Unidos protege mi derecho a libre expresión y libertad de religión. Ahora tanto Phillips como su abogada se preparan para solicitar una audiencia en la Corte Suprema de Colorado. La Corte Suprema de Colorado va a decidir si quiere escuchar un caso que ha dictaminado que algunos americanos tienen derechos de libertad de expresión y religión, mientras que otros, como el señor Phillips, no gozan de este derecho. Desde hace más de un año, este hombre se ha rehusado a hacer pasteles de boda en su negocio para evitar más controversia mientras se resuelve su caso. Esto era como un 40% de nuestros ingresos. En el 2012, Phillips se negó a hacer un pastel de bodas para David Mullins y Charlie Craig, alegando que su unión iba en contra de sus creencias religiosas, algo que este empresario sigue luchando por proteger. Jesús Adrián también es comerciante y pertenece a la comunidad gay. Uno no le puede negar el derecho a un cliente de una manera discriminatoria. O sea, los clientes vienen a ti esperando un servicio, no a salir de ahí decepcionados de la persona y cómo les faltaba el respeto. A dos meses de la aprobación de matrimonios del mismo sexo en Colorado, Jesús Adrián asegura que esta decisión marca un precedente. Y yo creo que esta es una manera de decir ya es suficiente, es tiempo de corregir estos errores y empezar a tratar a la gente con respeto.